¡Hola! Buenas noches, soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Todavía recuerdo ese consejo que me dio mi padre una tarde de otoño. Me dijo, hijo mío, siempre escucha la voz de tu interior. ¿Y lo ingresaron? ¿Por qué os cuento esto? Porque me he acordado de que, bueno, el otro día me encontré un amigo mío de la infancia y me dijo que era profesor de instituto, que se había casado, que estaba felizmente casado, que tenía dos hijos maravillosos. Y me dijo, ¿y tú qué tal? Digo, pues, ¿te acuerdas que mi padre de pequeño me decía que era imbécil? Pues, al final, sí, efectivamente. Soy imbécil. Pero he encontrado un trabajo que, fíjate, me pagan por decir chorradas, entonces, fantástico. ¡Ahí te va bien! Y dije, hombre, cuanto más grandes sean las chorradas que dices, más lejos llegas. Así funciona el mundo de la comedia. El mundo de la política también, pero... A político no me metí porque mis chistes no eran tan graciosos. Pero bueno, que a mí lo que me costaba contarle a mi amigo de verdad es que, mientras él tenía una vida plena, con su mujer y sus hijos, yo iba por ahí, de juerga en juerga, con tías, todos los días. Tías, tías diferentes. Chicas que, no sé, nos acostamos y después yo me fumo un cigarro y ya lo escriben en el Twinty. Muy duro, muy duro. Muy duro. Me da asco. Total. Que me di cuenta que estaba solo, en realidad. Que quizás había llegado el momento de tener un hijo, ¿no? De que alguien continuase con mi legado. Porque a lo mejor mi hijo también puede ser humorista. Aunque no tenga gracia, da igual, yo lo enchufo. Seríamos la María Teresa Campos y la Terelu del humor, ¿no? Entonces empecé a pensar, ¿qué clase de consejos le daría yo a mi hijo, si tuviese un hijo? Oye, que quién sabe, a lo mejor me sale inteligente. A lo mejor sale a la madre. Aunque la madre, si se ha acostado conmigo, muy lista, tampoco puede ser. Para empezar, yo creo que al colegio no lo llevaría, porque los colegios están muy mal. Que se eduque en casa. Teniendo Google, pues ya él solo se lo amonta. Yo también le diría, hijo mío, escucha. Escucha, que eres más tonto que afilamazas. Le diría eso también. Lo puteas y ya el niño es más fuerte luego. Hijo mío, come mucha bruda, la verdura es muy buena. Bueno, y si se la hay vegetariano a mi hijo, oiga, a mí me da igual, ¿sabes? Yo vegetariano no pude ser. ¿Por qué? Porque yo soy de Albacete. Y si eres vegetariano en Albacete, eso es una vergüenza para tus padres horrible. En Albacete hay familias que ocultan a sus hijos vegetarianos. Tal es la vergüenza de estas familias que prefieren decir que su hijo está en Madrid de taxista. O sea, hasta ese punto. Otro consejo, este es fundamental. Si ves que no se te da bien ligar, hijo mío, por Dios y por lo que más quieras, nunca jamás te metas en la tuna. Nunca jamás. Hay maneras mucho más dignas de ligar que meterse en la tuna. Yo qué sé, cloroformo en un pañuelo, por ejemplo. Mucho mejor. También le aconsejaría que huyese de cualquier responsabilidad. Porque, por ejemplo, un médico, si hace mal su trabajo, la gente muere. Pero yo, por ejemplo, soy humorista, estoy haciendo un monólogo de mierda y no pasa nada. Bajo, chicos. No, no, no. Otro consejo. Siempre hay que estar al lado de los amigos en los buenos momentos. Y otro consejo. En ningún caso dejes, hijo mío, en ningún caso dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. A no ser que seas peluquero. En ese caso, si es acapas, es acapas. No hay más discusión. Atención a este, que esto es complicado. Recuerda que nunca existe una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Por eso, yo lo que aconsejo es, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, ir disfrazado de otra persona. Así siempre puedes volver, como tú mismo. No. También puedes correr el peligro de que te cojan. Que esto le pasó a Marilyn Manson, que fue el primer día así. Y ya... Hijo mío, hijo mío, nunca amenaces si no estás dispuesto a cumplirlo. Por ejemplo, no le digas a nadie que te vas a cagar en su padre porque físicamente es muy complicado. Y hay que cuadrar agendas. Y por último, queridos amigos, el consejo más importante que me han dado jamás en mi vida, que es, hijo mío, por Dios, por lo que más quieras, nunca metas el pie entre coche y andén. Muchas gracias, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!